Música 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 Suro y guay, pago y guay lu, jano le me juicio geya Ta gerenja, ta chile da, jano su lai miraba Jano be ama, jano be ma da, jano be ma de tabaro Di ta chile, su lai mirada, jano maduare no Jano be ama, jano be ma da, jano be ma de tabaro Di ta chile, su lai mirada, jano maduare no Jano be ama, jano be ma da, jano be ma de tabaro Di ta chile, su lai mirada, jano maduare no